Hola, muy buenas y bienvenidos un día más a este nuestro canal Yo soy Naida y estamos otra vez aquí en la nueva serie del canal En este caso va a ser miniserie Si no habéis visto por qué están vestidas así es porque no habéis visto el capítulo anterior Que lo subí también como episodio especial Y bueno chicos y chicas, estas dos son amigas A ver, nuestra protagonista es Beatriz Y bueno, le está diciendo a su compañera de profesión Porque recordad que tienen todas estas, todos estos rasgos Y quieren iniciar su propia expedición Así que vamos a coger el teléfono A ver, no, déjate eso Y vamos a hacer lo que tenemos que hacer Vamos, ayudar voluntaria, no ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Charlar con... Eh... Ah, coges unas vacaciones Y bueno, no sé por qué Eh... ¿Esta quién es? No sé quién es Con Rocío Alonso Eh... Hola ¿Por qué? Vale, bueno Pues nos vamos a ir De vacaciones A un sitio espectacular Quiero dar las gracias a todos los que os estéis suscribiendo Le estáis dando like Estáis comentando, de verdad Sois todos unos amores Nos vamos a ir ahora A Selva Dorada Y estoy súper emocionada No lo sabéis cuánto Mirad chicos Nos vamos a ir a Selva Dorada Ay, de verdad me encanta Una era arqueóloga Y la otra creo que era aventurera Vale, son dos amigas Que se conocieron Y dice Venga, nos vamos de expedición A ver A una romántica Y remanso de paz y tranquilidad Vale, tenemos dos camas Aquí hay una Vale, estos sitios creo que nos podemos hospedar Este tiene tres Es que mirar el mapa De verdad Es una pasada Y este Para ocho Mira Vaya Para ocho Mirar el mapa Descubre secretos salváticos Esto que es? Mercado del puerto llamante Esto será No pueden Aunque no No pueden ir de vacaciones Aunque no sean de alquiler Vale, o sea que todavía no podemos Y esto que es? Selva de Belomisia Vale, creo que nos vamos a ir aquí Porque son dos chicas Y vámonos para allá Es que mirar todo esto Mirar Si esto es realmente las cosas Vamos a flipar en esta miniserie Así que Chicos y chicas Cuando estemos en la casa Regresamos Vale, chicos Ya estamos aquí Por cierto Nos vamos a ir Cinco días de primera Verás A ver Bienvenido a la selva Beatriz Vale, Beatriz Nuestra protagonista Como parte de tu paquete de alquiler Se han añadido a tu inventario Algunos objetos útiles Para ir de aventura Si planeas explorar La selva de Belomisia Antes deberías pasarte Por el mercado De Puerto llamante Y adquirir algo Más de material Vale Ok Ok, ok, ok Vale Comprar tres productos En el mercado Tengo un machete Y tengo un repelente de arañas Entonces a ti No, a ti no A ver Mirar esto Mirar esta casa Vamos a verla Desde fuera Ah Qué preciosidad Qué preciosidad De casa Una maravilla A ver Con piscina y todo Mirarla Guau Me encanta Es que cuando A mí me gusta algo Siempre digo Me encanta No sé por qué Mirar esto Tiene Para ellas dos Está muy bien Vale Aquí hay una cama Que de hecho A ver Vamos a verlo todo Vale Y se han subido aquí Vale Pues mira Creo que Esta Va a ser tuya Y tú ¿Dónde vas? Vale Y tú Esta va a ser propia Ok Vale Tú ya te metes Aquí Ya de por sí ¿No? A ver Hacer largos Va A ver Vamos a ver Mientras Esto Que aquí hay Como un caminito ¿Hay algo? No Por aquí No hay nada A ver Por aquí Hay esto ¿Qué es? Árbol Ah Cosechar Vente para acá Vente para acá ¿Esto qué es? Desplazarse Por aquí Vale Por aquí No hay nada Ah sí, sí Mirar 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 Todo esto Vale Mientras así ¡Ay! Mirar esto A ver si se camina Con las manos ¡Guau! Y esto Escavar Tú eras la Vale Creo que esto Te pertenece a ti Ven aquí A excavar Guau Espera 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 ¿Habéis visto la sombra? No No puedo Mirar Sí, sí, sí Mirar 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 Ay Espera Mirar Un helicóptero Mirar Eso ¡Qué guay! ¡Qué sonido! No sé si lo habéis visto Madre mía Estas ruinas Mola Mogollón También Mirar Todo esto Qué Qué preciosidad Que han ¡Guau! Vale No podemos A ver ¿Dónde estáis? A ver ¿Dónde? ¿Dónde es aquí? Vale Tú estás aquí Uy ¿Qué te ha pasado? Aquí No podemos Hemos venido de noche Son las tantas De A ver Vamos a ver Hija mía Vistete Atuendos Ponte El primero Y a ver Vamos a ver A ver A ver A ver ¿Dónde estabas? Aquí 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 Esto también es Para visitar A ver Ven aquí Ven aquí A ver ¿Qué hay? A ver A ver Ti Ti Vale Esto es A ver Si me achete Vale Y tú estás Llegando ahora Menos mal Que tú Sí que has pensado Yo no sé Pero tú has pensado Súper bien Vale Tú aquí Vale Ok A ver Vamos a verlo Wow Lista Vale Vamos a leer A ver A ver ¿Qué pone? Es importante Prepararse Para los Múltiples peligros Que acechan en la selva Con el material De aventura Adecuado Echa un ojo A ver Que venden Los tenderos Del mercado La selección Cambia continuamente Así que asegúrate De mirar De vez en cuando Vale Y leer Avisos sobre veneno Ok Vamos a ver Vamos a leer Todo esto Uh Los mosquitos Que vienen A por nosotras A ver Atención En caso De envenenamiento Esperar Esperar En caso De preguntarle Por los antídotos A los lugareños Ok Vale Vas a decírselo A tu amiga Que está aquí Vale Bueno Por lo menos Un primer descubrimiento ¿Ves? Amiga Todo esto Es lo que va a pasar Me encanta A ver A ver Que me voy Guau Guau Me mola Una barbaridad ¿Eso qué es? Ah Está siendo graciosa Mientras escapaba En el yacimiento Arqueológico Rocío encontró Lo siguiente Masa compacta De tierra De forma De objeto Antiguo Vale Muy bien Creo que nos vamos A ir a casa Ya hemos visto Todo esto Por aquí Estoy oyendo Del helicóptero Y me está molando Una barbaridad A ver ¿Por dónde van? Vale Van por aquí O sea que Tenemos que seguir Nuestro caminito Para ir A nuestra casa No Nuestra casa No es esto Espérate Que he perdido Mi casa Vale 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 La sigo La sigo ¿Veis? Están por aquí Que maravilla De verdad Vale Ok Y aquí Sí que está Nuestra casa Vale Perfecto Luces No Luces Luces automáticas Todas las luces Y esto ¿Esto qué es? También Guau De verdad Que cosas Más raras Pero a la vez Más chulas Vale Bueno Chicas Y chicos Oh Que me parece Que les estaban Atacando Bueno Tú te vienes Aquí a dormir Y tú también Y creo que Los vamos a dejar Por ahora Vámonos A dormir Cada una Muchísimas gracias Por ver este comienzo De esta Miniserie La verdad Me está gustando Una barbaridad Esta serie Son dos chicas Una arqueóloga Y una exploradora De la selva Y bueno Ahora sí que sí Me despido de todos vosotros Muchísimas gracias Por ver Por suscribir Por darle like Por comentar Por todo el apoyo Que me dais Esta serie va a ser No la voy a subir Todos los días Pero va a subirse Va a subirse Como vídeo extra Así que Chicos y chicas Muchísimas gracias Yo ahora sí que sí Me despido de todos vosotros Con un chao Chao No la voy a subir